Qué tal amigos de Uber críticos, aquí está una vez más su servidor Vladimir Arteaga y pues bueno, vamos a hacer un unboxing, que en esta ocasión es en 4K estamos grabando con la Gear 360 de Samsung para que más o menos hagan una idea de la resolución y bueno, vamos a hacer un unboxing de esta MacBook, la que es la 2016 pantalla de 12 pulgadas tiene una panorámica de, pues bueno, que es LED que es de 2.304 píxeles por 1.440 estoy leyendo que están las especificaciones procesador Intel Core M3 de doble núcleo, 1.1 GHz 8 GB de RAM, DDR3 a 1866, 256 GB de almacenamiento interno gráficos Intel, cámara, FaceTime y bueno, cosas que realmente ya está como por demás vamos a ir acomodando aquí, recuerden que es una transmisión en 360 bueno, nos apoyamos esta nuevecita, realmente vamos a ver que es lo que trae trae su librito, su cable, su cargador y pues bueno, vamos a probarla vamos a ver que tal que tal funciona, sobre todo nos interesa mucho hacer unas pruebas de render porque este procesador Intel obviamente consume muy poca energía miren, aquí está, está muy linda no pesa nada es sumamente delgada para que se den una idea de lo delgado pues vean mi mano vean cómo está y bueno, recuerden que aquí únicamente en Uber Criticals es donde van a ver este tipo de reviews en 360 euros hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver